Pues para que la gente no entre en alarma, como lo dijo Patricia, esto no es para provocar fisuras, porque en vez de agregados de adicionales los que van a montar una fiesta son los que están en Miraflores, que se contentan y se frotan las manos cuando ven que nosotros venimos a maltratarlos. Aquí no vamos a hablar más de ningún dirigente de la oposición, porque el peor dirigente de la oposición es mejor que el más incumbrado de los líderes llamados del servizio o del maldito. Para una unidad de verdad, una unidad de verdad, necesitamos una unidad de verdad, porque cuando hemos trabajado con Cobera Inicial hemos logrado cosas importantes. O no fue importante haber logrado una tarjeta unitaria. Yo le relataba a Tamara y a nuestro querido Alfredo Colomín, que un candidato a gobernador me dijo, mira, ¿por qué? ¿Por qué perdiste? ¿Qué pasó? La verdad es que, por ejemplo, el tema de la tarjeta hizo falta, porque cuando en una pantalla no aparece el símbolo de la unidad, que fue una conquista, sino que aparece un mantel lleno de tarjetas de bandagos tintas. O, en algunos casos, el gobierno que hizo provocó que los partidos inscribieran candidatos. Entonces, inscribió el MAS, COPE, AD, Primero Justicia, Voluntad Popular, etcétera, etcétera. Pero después, entonces, no permitió que esos candidatos, al retirarse, esas tarjetas se activaran a favor del que era definitivamente el candidato. Y eso es un fraude. Eso es parte del fraude. La desmotivación que causó ir a un diálogo absurdo en República Dominicana. Un diálogo que, como hemos dicho, no es diálogo, es monólogo, porque el que impone las reglas allí es el gobierno. Escoge los moderadores, escoge sus... Dice, de esta...